Ante las situaciones presentadas el fin de semana, en donde se llevaron a cabo varios hurtos en algunos negocios del sector San Carlos de San Gil, además de estar latente al homicidio de un joven de 17 años con arma blanca de manera trágica en días anteriores, las autoridades civiles y militares realizaron un consejo de seguridad en donde se tomaron medidas para evitar esta serie de flagelos que afectan a la comunidad. La primera medida que se tomó es la actualización de las cámaras, son ocho cámaras actualmente que tiene el municipio de San Gil, que abarca sitios estratégicos. El segundo es la actualización de la línea 112, para que tenga más acceso a la ciudadanía y se tenga una respuesta inmediata por parte de la policía, porque hay una queja en la comunidad, y hay que decirlo con sinceridad, que es que se llama, se llama y no se responde o se llega media hora o una hora después. La generación de un proyecto en donde se consigan alrededor de 40 cámaras de vigilancia y un CAI móvil para agilizar la atención al ciudadano por parte de la policía, son algunas de las estrategias planteadas en el Consejo de Seguridad. Fonsecon se presentó un proyecto por 1.400 millones de pesos, más 300 millones de pesos que se han invertido en cámaras de seguridad. Este proyecto nosotros aspiramos que en los próximos seis meses ya esté totalmente instalado en el municipio de San Gil, que son alrededor de unas 40 cámaras de seguridad que nos van a brindar a nosotros la percepción de seguridad y sobre todo vamos a hacer un seguimiento a toda la ciudadanía, con cámaras de alta tecnología, que son cámaras activas, en el cual permite reconocimiento facial, movimientos, determinan tiempos, espacios, y eso generará una seguridad de alta tecnología en San Gil. Adicionalmente también llegarán automóviles, llámese patrullas, llámese stateway, llámese también motocicletas, también computadores y un CAI móvil que vale alrededor de 500 millones de pesos. A su vez el burgo maestro se refirió a las quejas continuas de la comunidad acerca del funcionamiento y rapidez de la fuerza pública, que en algunos casos, según los ciudadanos, no es efectiva. ¿De qué manera va a ejercer control la administración municipal sobre, en este caso, la policía, para que se atienda de una manera más pronta este tipo de casos que afectan a la población de La Perla del Fonse? Yo creo que exigiendo, con todo el respeto lo tengo que decir, ya no es pedir, es exigirle a la policía seguridad para los angileños, pero que esta exigencia tiene que ir de herramientas que tiene que darle la administración y el gobierno nacional, y es donde estamos nosotros en los proyectos de seguridad que se presentaron al Ministerio del Interior, pero más que eso, la colaboración de la comunidad. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado para que los ciudadanos estén más alertas y denuncien cualquier actividad sospechosa, además de colocar las denuncias cuando se genere algún delito. Pedirle a los angileños que no nos dejemos convencer de aquellas personas que están generando un caos, el de ayer por lo menos, que habían robado la Procuraduría, que había un muerto en el puente de la 15, se llenó de gente y era un palo, por Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros? Ridiculizando la imagen de San Gil. Esto es un conjunto entre la Alcaldía Municipal, obviamente la Policía Nacional y los ciudadanos, si todos los ciudadanos hacemos un frente común en contra de estos delincuentes, que son una gran minoría, pues realmente San Gil tomará el sentido de seguridad que todos queremos. La seguridad es un compromiso de todos y es necesario trabajar de manera conjunta para garantizar la tranquilidad y el buen vivir que se desea en la Perla del Fonce.